Se cumplen tres años desde el inicio de las manifestaciones sociales en Nicaragua y el tema de la afectación a los recursos naturales sigue siendo una deuda pendiente, según protagonistas de las primeras protestas. Es increíble como un tema ambiental pudo unir a distintas voces de distintos sectores, de distintos pensares, en un solo corazón, en el sentir que nuestro país se estaba acabando y se sigue acabando porque el incendio probablemente fue apagado, pero los desastres, los colonos arrasando con la tierra, acabando con cierto ecosistema y el ejército de Nicaragua en las zonas rurales, y otras muchas, muchas, muchas problemáticas ambientales y sociales siguen ocurriendo en el país. Y ese es el problema, que no seguimos hablando de eso. Incluso ahora en una transición o una posible elección, los candidatos presidenciales, ninguno de ellos, ha tocado el tema ambiental. Se han enfocado en cómo desarrollar el país económicamente, cómo hacer temas de la transición, incluso podemos decir muchas cosas, pero creo que sería bueno que muchas de estas personas que aspiran a transformar el país, también pensar cómo desde lo ambiental o cómo desde las problemáticas ambientales, siendo un país tan rico, tan variado de naturaleza, cómo podemos cuidarla y cómo podemos también atender a las poblaciones. Según la apreciación de organismos como el colectivo Nicaragua Nunca Más, lo ocurrido en abril de 2018, fue una reacción equivocada de las demandas planteadas por los ciudadanos en ese entonces. Los medios de comunicación continuaron evidenciando la falta de estrategia por parte del Estado. De igual manera, fue evidente el actuar o fueron denunciados que en este marco de las denuncias y de la libertad de expresión, la ciudadanía fue sometida a persecución, a muerte y amenaza, principalmente hacia las víctimas. Marcos Medina, Noticias 12.